Bueno, es un torneo que se llama Fútbol por la Amistad. Es organizado por una empresa que se llama Gazprom, que a grandes líneas es la empresa que maneja todo el gas natural de Rusia y Europa. Es una empresa muy importante, es una de las empresas que banca el Mundial de la FIFA el año que viene en Rusia. Y bueno, este torneo ellos lo hacen todos los años, y normalmente lo hacen en el país donde se juega la final de la Champions. Y van a ver la Champions, van a ver la final de la Champions. Este año era más atractiva la Copa Confederaciones que la final de la Champions. Y bueno, por eso se hace en San Petersburgo, que es donde nos vamos. El domingo yo me voy con dos jugadores de Peñarol, como vos dijiste, Peñarol fue elegido, como no podía ser de otra manera, elegido el cuadro más representativo de Uruguay. Boca de Argentina, Corinthians de Brasil, Atlético Nacional de Colombia. Es un torneo que participan 64 países del mundo. Se dirigen dos jugadores por cada país del cuadro más representativo. Primero se elige el cuadro, y después el cuadro designa a los jugadores. Se forman ocho equipos de ocho jugadores, de los dos jugadores que va, uno va a jugar, el otro va como periodista. Es una cosa muy interesante para chiquines de 12 años. A Uruguay le tocó con Holanda, con Kirikistán, con Macedonia, con Águeda Saudita. Bueno, el equipo de Uruguay está integrado por ocho jugadores. Y en el sorteo a Uruguay le tocó con la camiseta celeste y llevaron número nueve. Y bueno, es un chiquilín que se llama Juan Manuel Pínola, que es de Peñarol, y que está en la captación de Peñarol, que es donde tenemos a los chiquilines hasta los 14 años. Me imagino que una experiencia muy linda, muy rica para estos futbolistas que vienen creciendo futbolísticamente y tienen esta posibilidad de integrarse con todo el mundo. Sin duda, sin duda. O sea, una experiencia muy enriquecedora, como tú lo describías, una integración total con chiquilines de otros países. De cualquier manera, nosotros en la captación en Peñarol, ellos están muy acostumbrados a los viajes. Es decir, estos chiquilines que van los dos, el año pasado fueron a Brasil, en octubre. Ahora volvieron a ir a Brasil, pero a Brasil y allá a Goiás, en Semana Santa. Y bueno, por ir a este viaje no están yendo a Bahía la semana después de las vacaciones. O sea, en realidad, nosotros en la captación tenemos un nivel de viaje bastante interesante. Pero bueno, de cualquier manera, estos chiquilines son muy buenos jugadores. Y la experiencia de esta va a ser una experiencia inolvidable, sin duda. En momentos anteriores, bueno, hablábamos cuando, por ejemplo, acompañaste a Federico Valverde Europa, cuando has tenido la posibilidad de ver el crecimiento de esos jugadores que hoy han explotado, ¿no? Me imagino que eso debe ser una satisfacción muy grande. Sí, sin duda. O sea, de las mejores cosas que tengo de haber estado en Peñalol hasta la fecha, y pienso seguir algún tiempo más, haberlos visto crecer. O sea, cuando yo entré fue cuando entró Fede, Diego Rossi, Santiago Bueno, Martín Chávez que está en Gremio de Brasil, Fabián Píriz que también debutó en primera. Y después de haber crecido, haber visto crecer en la formativa, jugadores, yo vi jugar a Nathan en formativa, vi jugar a Jonathan Rodríguez en formativa. Eso es una satisfacción, digo, todos ellos pasaron por ahí, nos conocen. Digo, bueno, en el caso de Fede, Santi, Diego Rossi, yo me escribo casi todos los días con ellos. Digo, son chiquilines muy bien. Nosotros en esa generación, que es la generación 98, de hecho, yo tuve la suerte de estar con ellos en séptima, en sexta, en sub-16, de acompañarlos, de hacer ese proceso con ellos. Entonces, bueno, digo, quedaron marcadas las amistades, tanto de mi lado como del lado de ellos, como entre ellos también. Ellos tienen un grupo muy bueno, Santi, Fede, Diego, Fabián, Martín, bueno, y dos o tres más que están por debutar en la primera, en los próximos años. Franco Martínez, Franco García, Enzo Martínez, Micho Abonete. Son todos jugadores que están, Matías de los Santos, están a punto de debutar, Luis Cartés, el golero, que es el nieto de Maidana. Para mí es un orgullo. O sea, yo, por ejemplo, cada gol de Diego, por ejemplo, se me llenan los ojos de lágrimas. Verlo jugar al Fede, bueno, verlo jugar al Fede es un placer. Yo además con el Fede tengo algo muy especial porque, como decías vos, lo acompañé a Londres hace un par de años. Digo, tengo un trato genial con la familia de Fede. Ahora hace como un año que no lo veo. Me iba a ir a Corea, estuve a punto de ir a Corea, si Uruguay ganaba la semifinal, ya tenía el pasaje marcado y todo, para ir a ver la final, porque lo quería compartir con ellos. Y bueno, no tuvimos esa suerte y además digo, pero bueno, es una satisfacción muy grande. La de los chiquilines y las juveniles, verlos en primera y brillar, en el caso del Fede, con la selección, con la camiseta del Real Castilla, próximamente con la camiseta del Real Madrid. Ahora se fue para la Coruña, el Real Madrid lo prestó porque, digo, todavía no le puede dar la cabida que ellos creen que tiene que tener. Es decir, ellos quieren que este año, por ejemplo, de los 38 partidos de la liga juegue 30. Obviamente, en el primer equipo del Real todavía no estaba para jugar 30. Por cuestiones que hacen lo que es debutar un juvenil, ¿no? Pero digo, pero el Fede es un jugador que está despegado, despegado.